Cuando me besas Me falta el aire Me tomas por sorpresa Y cuando callas El silencio es cómplice De nuestro amor en llamas No hacen falta las palabras Las miradas son las que hablan De ti, de mí Por eso vamos a jugar al amor esta noche Para que hagamos realidad Nuestro sueño de ser libres Quiero que te quedes conmigo esta noche Y que desborde la pasión Para cambiar nuestro mundo Por un momento de derroche Vamos a jugar al amor esta noche Sin ninguna condición Solo tú y yo Quiero que te quedes conmigo esta noche Y juntos ver Y juntos ver El amanecer Vamos a jugar al amor esta noche Para que hagamos realidad Nuestro sueño de ser libres Quiero que te quedes conmigo esta noche Y que desborde la pasión Para cambiar nuestro mundo Por puro derroche Por puro derroche Quiero que te quedes conmigo esta noche Con besitos Con besitos, caricia Que sea nuestra noche Vamos a jugar al amor esta noche Oye papá Esta noche El silencio es cómplice De nuestra pasión Y de mucho derrote ¡Ay! Que sea nuestra noche Vamos a jugar al amor esta noche Esta noche Esta noche eres mío Y de nadie más te lo digo mi amor Vamos a jugar al amor esta noche Esta noche Solo las miradas hablan de ti, de mí Hagamos realidad nuestro sueño ¡Eso va! ¡Eso va! Vamos a jugar al amor esta noche ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eso va!